Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal Para los que no me conocen, yo soy Nao Milagra, soy una letra cubana, tengo 24 años Y actualmente me encuentro con... Que si eres de los viejos, escribo lo que voy a decir ahora Actualmente me encuentro resionando videos sobre un país hermoso, bello y querido Que es México, así que si eres mexicano o te gusta México, este video es para ti En el video de hoy vamos a estar resionando al diccionario mexicano, señores diccionillos Vamos a estar resionando a unas palabritas que dicen ustedes los mexicanos Vamos a ver que será, esta es la segunda parte del video que subí hace unos días Así que si no has visto la primera parte, que esperas para hacerlo De todas maneras te voy a estar dejando el enlace aquí abajito Antes de continuar con este video te voy a pedir que te suscribas antes de que yo cuente 3, 1, 2 y 3, yo espero que tú te hayas suscrito Y si no es así, voy para tu casa a formar lío Y bueno, ahora sí, sin tanta muera, que comience esto Diccionario mexicano Hoy presentamos expresiones pequeñas Chale Expresión utilizada para describir un sentimiento de pecaída y o tristeza De una situación que no puede mejorar de ninguna forma Ejemplo Mira wey, tu novia te está poniendo el cuerno Oh dios, pero que palabra más rara eh Rarísima En serio, que palabra más rara amigos Chale Hicimos todo lo que pudimos, pero solo va a vivir dos semanas más Chale Eso es todo lo que tiene que decir No sé, que palabra más rara que puede usar para llamar a una persona sin utilizar su nombre ¿Qué pedo wey? La intención cambia de acuerdo al tono que se le dé a esta palabra Un ejemplo, vete con un chiste Mira, chale, primera vez que la escucho Wey si lo he escuchado dos o tres veces Bueno, cantidad de veces Y esta, también esta frase que acaba de decir de Que pedo wey Que pedo Eso es lo que no entiendo ¿Qué significa que pedo? Sí sé que cuando ustedes se toman mucho y están borrachos Dicen, oh, tienes tremenda peda Algo así Pero esto de que pedo wey No entendí Y supongo que significa de que pasa No sé No sé Es que hablan muy raro ustedes Wey Estoy triste Wey Amiga date cuenta Wey Tengo hambre Wey Le odio Wey Tenemos que hablar Wey ¿Qué pasó? Wey Regrese con mi ex Wey A continuación tenemos Cámara Otra expresión notable a la cual se le pueden dar huesos variados Tales como Despedirse Cámara, ya me voy Cámara, cuídate De acuerdo Vamos por unos tacos wey Y ahora vamos Confrontación Cámara, cámara Vamos a pelearnos hijos Asombro Cámara Sobres Bueno Básicamente es lo mismo que cámara Pero es más utilizada en el norte de México Y también Mira aquí Me pasa algo con la palabra cámara para mí Cámara es una cámara para grabar No pensé que ustedes lo fueran a usar en este sentido Si he escuchado camarada y tal Pero la palabra cámara Así dirigiéndose así a un amigo no lo había escuchado Igual que sobre Para mí es un sobre de una carta Un sobre, un monedero de estos para salir No entiendo la verdad Se le da usos como Despedirse Sobres ya me voy Sobres, cuídate De acuerdo Vamos por una sala Sobres, vamos Aquí también entra sopa Que es lo mismo que cámara y sobres Pero es utilizada por personas mayores de 50 años Vamos a engañar a nuestras esposas Sopa Pero la más común de estas expresiones es En serio Es que definitivamente ustedes tienen un dialecto muy personal Pero muy personal Muy mexicano Las cosas como son Órale Esto si lo he escuchado Por fin una palabra que sé Órale wey Órale manito Suscribete si estás viendo este video Porque me pongo eléctrica Y me aparezco en tu casa Órale Que sigue teniendo el mismo significado Órale ya me voy Órale vamos Órale órale vamos a pelearnos hijos Órale Puede agregarse una doblegua al principio Para darle más impacto Órale Asimismo puede agregarse una S al final Para darle aún más impacto Órale Chido palabra utilizada para remarcar Que algo es de excelente gusto Y calidad excepcional Que chido este video Oh está bien chida tu chamarra Me dieronle un aumento Que chido wey Oh tu celular está bien chido Dámelo Ay ya viste ese wey Oh my god está bien chido Chido Adén En la región norte del país Suelen modificar la palabra a shilo Sobre excepcional está bien shilo Simón Simón Expresión empleada para sustituir la palabra Si ejemplo Hiciste la tarea Simón Se le pueden agregar más a los Vamos a esta expresión Ejemplo Hiciste la tarea Simón estás poni Oh Simón a la mona Oh Simón estás a caballo No te caigas hijo Oh Simón dice que simio de la cima Esta frase si de Simón a la mona Esta frase si la he escuchado Del programa este que es de Cautemo Este de Nosotros los guapos Na 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 Esta frase si la he escuchado Que chido wey Simétrica similar a los simples cimientos simultáneos y simétricos O también puede reducirse a un Los mexicanos comúnmente deciden jugar con estas mismas palabras Creando aún más variaciones de lo que dicen Haciendo que todo sea aún más Chido Y difícil de entender Ejemplo Camarón wey Vámonos sobres a la fiesta Vámonos también chidores Simón flores Ahora le sopa sale ¿Qué? Yo tampoco entendí mucho Pero ya iremos aprendiendo en otros episodios de Ficcionario Mexicano Ya se acabó Wow Me divertí Aprendí Algo nuevo Ya voy a saber Cuando ustedes me pongan un comentario Sí, órale Y toda esa historia Ahora voy a poder descifrar lo que me están diciendo Si esto está aquí Es porque Ya tú me quieres a mí Y te gustó el videito Y si fue así ¿Qué esperas para suscribirte? Suscríbete Comparte este video Hazle like Y coméntame Déjame aquí abajito en los comentarios Que video tú quieres que sea el próximo Que yo reaccione Y si fue así Bueno pues Lo discutimos Nada Los quiero mucho Y nos vemos No piensen que no tengo más ropa Simplemente estoy haciendo varios videos Un mismo día Truquitos de la abuela Mira